Ahora sí, a lo que te truco de chancha, es martes y hoy tengo que hablar con el abogado J. García, abogado de inmigración, donde hay mucho que hablar, mucho telado de cortar. Abogado, buenos días, bienvenido al mañanero. ¿Qué tal? Buenos días, muy buenos días y gracias por invitarme a estar aquí en este programa para ayudar a toda nuestra gente con sus preguntas de inmigración y también de información importante para ellos. Efectivamente, si tienes preguntas para el abogado, voy a mandar a través del WhatsApp paso del 512-982-8618 o la Z-Líneas al 512-481-1071. Abogado, primero lo primero, ¿qué está pasando con todo el impeachment del expresidente Trump? Así es, hoy es el primer día del juicio en el Senado, el impeachment de Donald Trump. Van a empezar hoy y pienso que mañana la evidencia principal contra Trump va a ser el video donde él habló ante miles de personas en frente de la Casa Blanca y los animó a que marcharan al Capitolio, donde se apoderaron del Capitolio, vimos todo el desastre que ocurrió el día 6 de enero. Y vamos a ver si los republicanos en el Senado tienen el valor para reconocer lo que se hizo, primera invasión del Capitolio en más de 100 años, para ver si pueden encontrar a Donald Trump culpable de haber provocado todo esto, aunque ya no esté como presidente. Si lo encuentran culpable, pueden prohibir que él jamás sea candidato para presidente en el futuro. ¡Wow! Y aparte, creo que le tienen que quitar beneficios y todo el rollo, ¿no? Sí, pierde su pensión, también su protección de los agentes de servicios secretos. También le dan beneficio para una oficina, secretarias, etcétera. ¡Wow! Puede perder todos esos beneficios. ¡Wow! Así es que está dependiente porque todo esto apenas está comenzando el juicio de impugnación al expresidente Donald Trump. ¿Qué más hay en cuanto a migración, abogado? Bueno, para los inmigrantes que sabemos que perdieron muchos seres amados al COVID, el año pasado la congresista demócrata de New York, Alejandra Ocasio-Cortez, y el líder de los demócratas en el Senado, Chuck Schumer, anunciaron que van a autorizar un pago máximo de 7 mil dólares para las familias que perdieron a un ser amado debido al COVID el año pasado. ¡Wow! 7 mil dólares de beneficios. Fíjate que qué lástima que este beneficio fue aprobado el año pasado, pero el presidente Trump lo bloqueó. ¡No puede ser! No permitió este beneficio. Los demócratas ya lograron autorizar este pago por medio de la oficina FEMA, y ya se anunció, familias van a recibir un reembolso para los gastos fúnebres debido al COVID de 7 mil dólares máximo, y es para víctimas de 2020, para los que perdimos este año, 2021, se piensa extender este beneficio por medio del presupuesto nuevo que van a aprobar muy pronto. Ah, ok. Así es que, oye, qué bueno que ya de perdido este, pues, un alivio económico, porque los gastos fúnebres son muy caros aquí en este país, ¿no, abogado? Es muy caro el promedio por cada funeral, es como 10 mil dólares, y mucha gente, pues, no tenía dinero. Claro. Y este es un beneficio que, este tipo de beneficio, fíjate, conejos, se ha extendido antes cuando pega un huracán allá en la Luisiana, que el gobierno por medio del FEMA compró casas móviles para las víctimas, pero no, Trump dijo, no, no voy a autorizar este pago, este beneficio, y lo bloqueó. Wow. Vimos que el presidente estaba aventando rollos de papel, toallitas de papel en Puerto Rico, al público. Ah, sí me acuerdo. Pero un pago de 7 mil dólares para las familias que ahorita, con la pandemia, que están en desempleo, no tienen trabajo, y luego pagar un funeral, hombre, es un desastre económico, pero nuestro, nuestro presidente bloqueó este pago de 7 mil dólares por familia que ya se había autorizado. Wow, pero qué bueno que ya, ya volvió otra vez, ahora sí, para toda la gente que tristemente perdió una, un familiar, un ser querido en esto del contexto de la pandemia, pues, ahí ya hay un alivio que, que viene en camino. También, este, hay un rumor, abogado, que al parecer está preparando un desastre económico para toda la gente de 3 mil dólares. ¿Eso es cierto, abogado, o qué está pasando? Así es, personas que son elegibles para reclamar el Earned Income Tax Credit, por tener, este, niños, pueden recibir un beneficio, 3 mil dólares, más o menos, y supuestamente lo quieren hacer en pagos mensuales, y no al fin del año, cuando haces tu reporte de Income Tax, porque las familias necesitan este beneficio ya ahorita, y no el año próximo. Sí, claro, así es que estar pendientes, porque, pues, qué bueno que ya está empezando, ahora sí que a surgir esta ayuda a toda la ciudadanía, ¿no? Porque, la verdad, estamos, ayuda a inyectarle economía a nuestra gente, que tanto ha sido afectada por el COVID-19. Seguimos con el abogado J. García, abogado de inmigración. ¿Tienes preguntas? Mándalas a través del WhatsAppazo, 512-982-8618, o las Z líneas al 512-481-107-1.